Hoy de José Echegaray, escritor nacido en Madrid, leemos el cuento El loco de los relojes. La obra de José Echegaray se caracteriza por el uso del drama como vehículo para expresar sus ideas morales, sociales y filosóficas. Sus personajes se enfrentan a conflictos éticos, pasionales o existenciales que le llevan a situaciones extremas. Su estilo es grandielocuente, retórico y simbólico. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El loco de los relojes Un cuento de José Echegaray Con este nombre designaban, en uno de nuestros primeros manicomios, a un pobre demente, que antes de serlo se llamaba Don Isidoro Valterra. Fue hombre de talento, sin duda para que no fallase el refrán que dice que ningún tonto se vuelve loco. Era rico y gozó de la vida ampliamente. La moral no me permite el uso de otro adverbio. Pero a los 45 años empezó a tener manías. Fue creciendo. Fueron acentuándose y llegaron a ser peligrosas. Al fin y al cabo, hubo necesidad de encerrar a Don Isidoro. En sus últimos días de libertad le dio por los relojes, y los paraba todos. Cuando veía un reloj andando, naturalmente en la forma que andan los relojes, se ponía furioso. Quiso matar a su priado porque había dado cuerda al reloj del gabinete, llamando al fámulo, a voz de grito, asesino, traidor, endemoniado. Intervino el juez. Intervinieron los médicos. Le formaron causa por heridas, se dieron informes periciales y, está claro, la ciencia jurídica y la medicina legal llevaron a Don Isidoro al manicomio. No podía resultar otra cosa de tal conjunción. En tal estado vivió algunos años, no muchos. Y sus únicas ocupaciones en el periodo final de su existencia consistían en escribir su historia. Según luego se vio, y en romper las cuerdas de cuanto reloje se encontraba o se hacía llevar. Porque como era rico, los parientes que habían de heredarle satisfacían de cuando en cuando los caprichos de Don Isidoro, sin excesiva tacañería. No se puede hacer menos por quien nos va a dejar unos cuantos millones. Pero, en fin, a fuerza de romper las cuerdas de todos los relojes que caían en su poder, rompió la cuerda de su propia máquina. Después de morir el pobre señor, se recogieron muchos papelones que contenían sus recuerdos. Y, entresacando los menos desatinados y dándoles forma semirracional, se han escrito los siguientes apuntes. Está claro que en ellos se habrá por cuenta de Don Isidoro, y que se describen las cosas no como fueron, sino como él en su imaginación calenturienta creyó verlas. Y aquí empieza la vida de nuestro héroe. Hasta los cuarenta años, Don Isidoro gozó de perfecta salud. Pero al cumplir los cuarenta, le asaltaron como por sorpresa varias enfermedades, todas ellas por vistas de nombres formidables. Don Isidoro se empeñó en que se moría, y, sobre todo, se le metió en la cabeza que había de morir en el mes de enero o en el mes de diciembre. Al acabar un año acabaré yo, decía con profundo convencimiento. Así es que el treinta y uno de diciembre era en estos últimos tiempos para el pobre señor un día tristísimo. Un día de crisis y de angustia. Morir en un san silvestre. ¡Qué crueldad de destino y qué falta de respeto para una persona con tantas cualidades! En uno de estos días nefastos, volvió a Don Isidoro en su coche al ver al médico, y había adquirido en aquella consulta la evidencia de que no le quedaban ni veinticuatro horas de vida. Subió, o le subieron, la escalera. Entró en su gabinete, echó a todo el mundo fuera, y se entregó a la más negra desesperación. ¿Morir? ¿Por qué? ¿A quién estorbaba en el universo? ¿Qué mal hacía a nadie? ¿Qué iba ganando el cosmos con que él muriese? Él no era una mala persona, ni era un imbécil. Admiraba la naturaleza, admiraba las artes. Así es que, por amor a la naturaleza, viajaba mucho. Admiraba los Alpes, los Pirineos, Suiza y Andalucía. Así es, repetimos que, a fin de proteger las artes, compraba cuadros y asistía a los conciertos y a los estrenos de los dramas. ¿Qué más se le puede pedir a un hombre honrado? Él daba limosnas, muchas limosnas. Siempre llevaba los bolsillos llenos de perros chicos, grandes, y volvía a casa con los bolsillos vacíos. Luego amaba al prójimo. ¿Qué más se le puede pedir a ser humano? No era muy seguro que creyese en Dios, pero por si acaso, procuraba no ofenderle y de todas maneras casi creía en el diablo. Y esto es ya un principio de religiosidad. Digámoslo de una vez. Aunque don Isidoro no lo confiesa, siempre fue supersticioso, muy supersticioso. Dados estos antecedentes, se comprende que el hombre se diera a todos los diablos. Y, en efecto, resolvió darse al diablo. Don Isidoro había llamado al cielo como don Juan Tenorio. Pero el cielo no le había oído, sin duda porque no lo merecía. Se había hecho devoto, había rezado, siempre pidiendo a Dios que le devolviese la salud, pero en vano. Le parecía en sus delirios que bajaba de lo alto una voz diciéndole en tono burlón. ¿Acaso era la propia conciencia de don Isidoro la que así hablaba? Darse al diablo. Esto era su único recurso y su única esperanza. Mire usted que pedir esperanzas al diablo, al único ser que nada espera. Pero el que está perdido se agarra un clavo ardiendo, y don Isidoro se agarró al enrojecido cuerno de Satanás. Estaba resuelto. Llamaría al demonio. Verdad es que algún tiempo acá el demonio no acude, al menos en persona, a tales llamamientos. Pero esto debe consistir en que como la fe está tan decaída, no se llama de corazón ni en serio. Se le llama pensando. Te llamo, pero ya sé que no vendrás. No. Nuestro hombre se propuso llamarle de verdad, con todas las voces de su cuerpo y todos los infernales alientos de su espíritu. Le llamó y no vino. Debe consistir, pensó él, en que aún es del día. Eran las once y media de la mañana y el diablo no le gusta la luz del sol. Entonces don Isidoro cerró el balcón, corrió las cortinas, mandó a encender un gran fuego en la chimenea, porque el diablo debe ser muy friolero, según lo que abusa de las ascuas y del agua hirviendo. No encendió la luz eléctrica porque estos modernismos de la ciencia no son del gusto de Satanás. Satanás es clásico, eminentemente clásico. Pero encendió una vela, una sola. No encendió dos. Porque no se cayese que encendía una vela a Dios y otra al diablo. Él estaba resuelto a entenderse, de solo a solo, con el Señor de las tinieblas. Después se acercó a la chimenea. Sobre ella había un magnífico reloj, de que cuidaba mucho don Isidoro, y al cual él solo daba cuerda en días señalados del mes. A un lado y otro del reloj lucían figuras de bronce, representando a Fausto y a Mephistófeles. Cogió con gran trabajo a Mephistófeles y le colocó en una butaca. En la de enfrente se sentó y empezó su evocación, casi a gritos y casi entre convulsiones. ¡Satanás, ven a mí! ¡Yo te llamo, Satanás! ¡Lucifer! ¡Belzebú! ¡Mephistófeles! ¡Yo te llamo con todos los nombres que tengas! ¡Ven a mí, noble ser de las tinieblas, del dolor, del mal y del pecado! ¡Don Isidoro Valterra te llama! Y sin esperar a que fabriquen el contrato de trabajo, está dispuesto a tratar contigo franquialmente. ¡Acude a mi voz que te ofrezco mi alma! Y mi alma vale la pena de que te tomes esta molestia. ¡Ser infame y ruin y maldito! ¡Ven pronto, que no puedo más! Y Don Isidoro se quedó echado en la butaca y casi sin sentido. Pasó un rato. Se fue recobrando poco a poco y fijó la vista con ansia en el sitio del que había colocado la figura de Mephistófeles. La figura había crecido, se había hecho flexible y ya estaba rellenada cómodamente en la butaca. Esto es un diablo de veras, pensó Don Isidoro, entre alegre y aterrado. Luego oyó una vocecilla de viejo que le decía «¡Aquí me tienes! ¿Para qué me llamas? ¡Para lo que te llaman todos, para venderte mi alma! ¡Hace mucho que nadie me llama para venderme su alma! ¡Me la dan de balde! ¡Sí, pero yo no soy tan tonto! ¡Pues explícate! Según me ha dicho el médico, me quedan pocos días de vida. El médico atrasa, te quedan horas. Al dar las doce de la noche de ese reloj, y al acabar el año acabarás tú. Son las doce y cuarto, con que ajusta la cuenta. A Don Isidoro se le acabó, o poco menos, de helar la sangre, pero repuso. Pensé tener más vida. Tenías mucho más. Estaba resuelto que llegasen a los ochenta y nueve años, pero yo presenté un memorial a la potestad suprema pidiendo que me permitiese encargarme de tu vida, y tales méritos habías hecho que la superioridad accedió a mi solicitud. Con que yo resolví que muriese saldar ese reloj las doce de la noche. Está bien, dijo Don Isidoro con algo así como un chispazo de luz en los ojos. Hay que resignarse, pues. Aquí del contrato. Como quieras, aunque no vale la pena. Sí, vale, porque tú sabes, por experiencia, que un alma no siempre está segura. ¿Y si a última hora me da por arrepentirme? Es verdad, dijo el diablo con noble franqueza. Mejor, el contrato. Pues siéntate a mi mesa y escribe, yo dictaré. Pero antes dame por anticipado un poco de vida. Las horas que me restan han de ser de perfecta salud. Es que todavía no hemos firmado el contrato. Es un anticipo. Muy bien, dijo el diablo bondadosamente. Porque no tratándose de la salvación, el diablo es bondadoso. Se inclinó. Se inclinó hacia adelante, extendió un brazo, prolongó un dedo que fue creciendo a modo de folorete y le dio a Don Isidoro entre ceja y ceja la célebre estocada de Nevers. Don Isidoro se sintió otro. Ni más ni menos que a los veinticinco años. —¡Admirable! —exclamó con júbilo. —Ya estoy a gusto. Escribe. El diablo se dispuso a escribir. Dicta. Y dictó. Ante las invisibles potencias celestiales comparecen. El diablo le interrumpió. —Espera, tengo un escrúpulo literario. Si las potencias son invisibles, ¿cómo podemos comparecer nosotros? Para nosotros ellas son invisibles, mas no lo somos nosotros para ellas. Sigue escribiendo. Comparecen Don Isidoro, Valera. Me pongo yo delante porque yo soy gran cruz y tú no tienes ninguna. Una tengo y me sobra. Pero continúa que yo no soy vanidoso. Don Isidoro, Valera, por una parte y por otra, Satanás, señor de los profundos y lealmente, estipulan el convenio siguiente. Artículo primero. Don Isidoro vende a Satanás su alma entera, con todos sus accesorios, en las condiciones que marcan las demás cláusulas. Artículo 2. Don Isidoro vivirá hasta que den en el reloj aquí presente las doce. El diablo quiso interrumpirle, pero Don Isidoro se anticipó. Son tus palabras, tú lo has dicho. Morirás cuando den las doce en ese reloj. No quiero que me anticipes la muerte. Francamente no eres de fiar. Pero, ¿y si me haces trampa? No hago trampa, ahora verás, sigue escribiendo. Pero ninguna de las dos partes contratantes podrán tocar el reloj. Ni adelantarlo, ni atrasarlo, ni pararlo tampoco. De lo contrario, este convenio se anula en perjuicio de la parte que a él falte. ¿Estás satisfecho? Lo estoy. Acaba. Acabo. Artículo tercero. Mientras viva Don Isidoro, es decir, hasta que den las doce en el reloj antes citado, Satanás le concederá cuanto le pida, salud, oro, posiciones elevadas, deseos, deseos ambiciosos en su mano. Le ayudará con todo su poder en cuanto a empresas buenas o malas se emprenda. Oye, en las empresas buenas no puedo ayudarte. Si tú me ayudas, dejarán de ser buenas. Lo procuraré, dijo el demonio con angelical sonrisa. ¿Y qué más? Basta con lo dicho, afirmar. Y firmaron. Don Isidoro con su pluma, Satanás con la uña del dedo corazón, dejando en el papel un rastro de fuego, Satanás, y la rúbrica que parecía un rabo enroscado. Después sacaron una copia. ¿Quieres más? No. Puedes marcharte, pero antes. ¿Ves ese hermoso bargueño? Ábrelo. No tiene nada. Llénamelo. De oro acuñado. ¿No serían mejor billetes? No. Hay que sanear la moneda, como ahora se dice, y empiezo por sanear la mía. Como quieras, me es igual. Se acercó al bargueño, lo abrió, tendió hacia el hueco los diez dedos que se convirtieron en diez caños de moneditas de cinco duros y bien pronto rebosadas en noble metal. Don Isidoro miró las doradas piezas con satisfacción y regocijo. ¿Y aún? hizo observar al diablo que la mesa había quedado floja. Si le dieras unos cuantos zanderos para que se asentasen las monedas, aún cabrían más. Así lo hizo el diablo con suma complacencia y pronto el bargueño quedó repleto y macizo. ¿Quieres más? Preguntó Satanás. Por ahora no. Pues me retiro. Hasta luego. Como gustes. Don Isidoro le acompañó hasta la antesala y al despedirle le dijo extremando la cortesía. Ya sabes que has tomado posesión de tu casa. Hace tiempo. Don Isidoro volvió a su gabinete restregándose las manos. Miró al reloj con sonrisa burlona y dio unos cuantos pasos por la habitación. Así estuvo dos horas. Al acercarse al reloj por última vez respiró a sus anchas. Ya no se oía la péndola y las agujas estaban fijas. Don Isidoro se vistió. Salió de casa y pasó el día y pasó la noche en grande. Volvió a las once y media y se tendió en la butaca tranquilamente. Poco después en la otra butaca flotaba una neblina que no tardó en cuajarse en forma de diablo. Ya estoy aquí dijo el espíritu malo. Ya lo veo. Vengo a buscarte. Me parece que es pronto pero no importa. Esperará sentado. Falta un cuarto de hora. Falta más bastante más que un cuarto de siglo. El diablo dio un bote de carnero y Don Isidoro lanzó una carcajada. ¿Qué dices? Mira el reloj. Se acercó el diablo a la chimenea y quedó pálido porque también el diablo tiene sus palideces. Está parado. Lo has parado tú. Trampa. Trampa evidente y probada. No. Es que no tenía cuerda bastante. ¿Tú lo sabías? Naturalmente. Tenía seguridad absoluta de que a las dos se acaba la cuerda y no me lo dijiste. Ni tú lo preguntaste con que a Dios, es decir, al diablo, hasta dentro de algunos años. El diablo rugió colérico pero al fin se fue con el rabo entre los cuernos que no siempre lo ha de llevar entre las piernas. Pasaron años y, según los apuntes históricos de don Isidoro, lo pasó en grande. Pero, qué desdicha tomó un criado que resultó admirable, qué honrado, qué inteligente, qué leal, qué trabajador y qué funesto. Volvió una noche don Isidoro y al entrar a su gabinete le llamó la atención un tic-tac que le puso el cabello de punta. Se precipitó hacia la chimenea y el reloj estaba andando. No fue grito, no fue alarido, no fue rugido el que lanzó don Isidoro. Fue algo sin nombre que rasgó el aire y bamboleó la casa. Acudió el criado. ¿Quién ha entrado aquí? Nadie. El reloj estaba parado y le han dado cuerda. Entonces fue cuando don Isidoro se lanzó sobre el flámulo y quiso matarlo. En la muerte don Isidoro hubo dos circunstancias notables. Por disposición suya le llevaron en aquel día el reloj de su gabinete y los adornos de la chimenea. Pero solo le llevaron una figura de bronce, la de Fausto. Del mefistofeles nada se supo. Don Isidoro tampoco preguntó por él. Dio cuerda al reloj, se sentó enfrente y al dar las doce dio su alma a... ¿A quién? A la justicia eterna. Algunas horas después no vinieron precisamente los diablos a llevárselo. Pero vinieron los herederos con las caras tristes, los dedos engarabatados y vestidos de luto. Fin. don Isidoro